Buenos días, bienvenidos al tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a repasar rápidamente lo que sucedió ayer al cierre. A las 10 de la noche, como vemos, el futuro del Dash y el del Eurostox cerraron aún con una muy fuerte subida, casi el 3% los dos, pero a destacar que el cierre se hizo muy lejos de máximos. Hacemos el futuro del Dash cerraron 9.624 cuando el máximo del día había sido 9.746, casi casi más cerca del mínimo que del máximo. Y lo mismo el Eurostox. Y mucho cuidado con lo que hizo Estados Unidos, que ahora lo comentaremos más despacio. Menos 0,18% el futuro del Standard & Poor's, menos 0,98% el futuro del Nasdaq. El del Dow Jones más 0,45% pero distorsionado por algo que ahora comentaremos. También a destacar la caída de los bonos de 71 puntos básicos, preocupados por el nuevo cambio de opinión de Janet Yellen, que ahora comentaremos más despacio. Bien, ¿qué pasó ayer en Estados Unidos? ¿Por qué esta vuelta? Fíjense qué vela más fea hizo el Standard & Poor's. No me gusta nada esa vela. Y también, por ejemplo, la vela que hizo el Nasdaq. Más fea aún. Una vela feísima. Eso no tiene muy buena pinta. Bueno, ¿qué pasó? Pues, en primer lugar, el mercado a la más pequeña resistencia que se encontró. Aquí hemos trazado un amago de diretriz bajista, un poco aún de aquella manera, pero, en fin, a la más mínima resistencia que se encontró empezó a salirle papel porque el mercado no está alcista, porque está bajista, porque las manos fuertes están bajistas, y en las tendencias bajistas pues hay muchos rebotes. Eso es muy normal y no hay que dejarse llevar por las farsas euforias. Pero también influyó muchísimo. Vaya por delante, antes que se me olvide, que si el Dow Jones, como han visto, cerró al cista, fue porque le distorsionó mucho la subida de Nike del 8,9%. La firma de artículos deportivos pues subió muchísimo por sus resultados. Esto le provocó una gran distorsión al Dow Jones. Por eso está desmarcado de los demás. Bien, pero afectó muchísimo al Standard & Poor's y al Nasdaq la fuerte caída del 5,1% del Nasdaq de biotecnología, que llegó a ser peor durante la sesión, llegó casi al menos 7%. La biotecnología no ha levantado cabeza desde que la candidata demócrata Hillary Clinton dijo que los precios de biotecnología son una barbaridad. Y esto, claro, cae en un mercado, en un sector totalmente en burbuja y donde el 75% de las empresas están perdiendo dinero. Con lo cual, pues ha sembrado el terror entre los que estaban dentro de esa burbuja. Lleva un 13% de caída desde que Hillary Clinton dio esos comentarios y un 22% de caída desde los máximos que tocó este verano. Con lo cual, el sector se dice ya que está en tendencia bajista. Ya saben que oficialmente no se reconoce una tendencia bajista hasta que no se cae un 20%. Es absurdo porque esto es una tendencia bajista, caiga un 20% o caiga un 8%, pero bueno, así son las cosas. En fin, esta caída de la biotecnología contagió a cuidados de la salud, que cayó un 2,7% y provocó pues esta violenta vuelta. Así que pasamos a la segunda clave de la semana, que para mí, y esto es muy importante, es que Yellen no es Grispan, Yellen no es Bernanke. No porque sea mejor ni peor, sino porque los anteriores presidentes de la Reserva Federal, si tenían una habilidad, era una conexión perfecta con los mercados. Eran capaces de transmitir con mucha anticipación a los mercados lo que iban a hacer y esto evitaba sorpresas y evitaba sustos. Janet Yellen no tiene esa capacidad, es una persona que cada vez que habla dice una cosa diferente. Se le nota que no tiene las ideas claras y eso se transmite al resto de la Reserva Federal, que parece un reino de taifas. Cada representante de la Reserva Federal tiene una opinión diferente y no se entienden entre ellos. Incluso cambian a veces de opinión dentro de la misma semana y lo que no puede ser es que dijera una cosa al término de la última reunión y ayer dijera otra diferente. Al mercado le ha desconcertado mucho, ya no sabe a qué atenerse, ya no sabe si va a subir tipo o si no va a subir y posiblemente el problema está en que ni ella misma lo sabe, como por otra parte, pues es lógico porque las cosas son difíciles, es un momento histórico bastante complicado. En suma, la Reserva Federal está despistando a los mercados por primera vez en muchos años, en lugar de más o menos tenerlos enfocados hacia lo que piensa hacer. Tercera clave de la semana, evidentemente, el análisis técnico del Standard & Poor's. Ya vemos que a la primera resistencia pequeñita que se le presentó, este proyecto, este amago de directriz bajista que tenemos aquí, de una pequeña resistencia que tenía ahí en 1950, el papelón fue apoteósico, la vela de vuelta es muy fea y hay que vigilar para la semana que viene este soporte 1898-1900. Cuidado con él, cuidado con ese soporte, porque si lo pierde no me queda ninguna duda de que se va a 1850 como mínimo y posiblemente a 1830 a probar la fortaleza del mínimo del lunes negro, que es un nivel muy importante. Por arriba, por encima de 1950, no es que se rompa la tendencia bajista ni mucho menos, pero por lo menos ya tendría más pinta de intentar meterse en lateral y de tener menos pinta de peligro. Por encima de 1950, más tranquilidad, no, confianzas, por debajo de 1900, 1898-1900, cuidado que se va a caer y bastante. Cuarta clave de la semana, el análisis técnico en Europa, que también está muy interesante. Fíjense que en el futuro del DAS, donde está el soporte mayor de mercado, es en el mínimo del lunes negro, del 24 de agosto. Ese nivel es muy importante. Anteayer llegó ahí, muy cerca, y se dio la vuelta con una cierta violencia al alza. El rebote, como ven, no cambia nada. La tendencia es aplastantemente bajista y es una locura meterse a hacer aventuras en este tipo de rebotes. Aquí hay que ver muchas cosas más antes de que esto parezca que se esté dando la vuelta. Cuidado si se pierde ese soporte porque tenemos mucho tramo de caída. La sobreventa es fuerte y daría pie a rebotes mucho más profundos del que vimos ayer. Cualquiera de las dos alternativas es posible, pero vigilemos este soporte. Lo mismo el Eurostos con su mínimo del lunes negro. El IBEX, como el IBEX siempre es diferente, pues ya ha perdido el mínimo del lunes negro. Este es el gráfico semanal. Ese mínimo se dio aquí, en esta vela de aquí. Y bueno, pues el IBEX es así. Ya lo ha perdido. Pero a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es la configuración en semanal del complejo Ichimoku. Como ven, Kiyun está fuera de la nube por debajo, Tenkan está fuera de la nube por debajo y la estructura de las velas es bajista. Esta configuración es muy peligrosa. Solo se dio antes en el 2011. Aquí lo tienen. Y el batacazo fue monumental. Y solo se dio antes también en el año 2008. Y fíjense la caída. Si nos vamos más atrás, antes del 2008, no vemos nada igual desde el 2002, donde también la caída fue terrible. Y antes del 2002, volvemos a ver la configuración en el 2000, donde la caída fue devastadora. En suma, el IBEX está jugando con fuego, con fuego líquido. Mucho cuidado, mucho cuidado. Está muy bien que la tendencia de fondo no se ha roto, porque como vemos, desde el 2012, si echamos un retroceso de Fibonacci, pues bueno, pues ahora estaríamos como en el entorno del 50% de retroceso. No es terrible, pero esta configuración Ichimoku es muy peligrosa si no se da la vuelta ya con mucha rapidez. Así que análisis técnico del IBEX, alarma y a vigilar muy de cerca o se da la vuelta rápido o puede pasarlo mal o incluso condenarnos a varios meses de confusión y de, como mucho y en el mejor de los casos, movimiento lateral. Así que a vigilar también. Y esto es lo que ha dado de sí la semana. Una semana muy movida, como vemos. Y todo esto teniendo en cuenta que China ha estado quieta, porque no nos equivoquemos, y estas grandes velas del Standard & Poor's, si se dieron en su momento fue por los problemas en China. Si estos volvieran a reaparecer de alguna manera, pues aún tendríamos más inestabilidad. Un mercado difícil, un mercado peligroso y un mercado no muy conveniente para los proyectos alcistas por el momento. Que tengan buen fin de semana y hasta el lunes.